El tesorero municipal de Río Verde, Horacio Valderas, dijo que han abierto más cajas para que la gente acuda a hacer el pago de su impuesto predial, en Seguridad Pública, en Catastro Municipal y en la Caja General del Palacio Municipal, además de la Oficina de Catastro. Ha habido muy buena respuesta en tanto la Caja General de Oficina de Presidencia como en la de Catastro Municipal, y pues estamos invitando a la gente a que se acerque, no nada más tenemos a dos cajas, sabemos que a veces la gente no viene porque no hay manera de estacionar cercano, pero están las cajas en el rastro municipal, por Quesada y Calle Frontera, y la otra caja general que tenemos en Seguridad Pública Municipal, allá en el Colón de los Frailes, y pues la caja de Catastro en Escandón y la caja general aquí en Presidencia Municipal. Para que todos puedan cumplir con esta obligación, aseguró que han implementado nuevas formas de pago al aceptar cheques, transferencias bancarias y pago con tarjeta de débito o crédito. Pueden pagar también con cheque, pueden pagar con transferencia electrónica, incluso en las cajas tenemos ya terminales bancarias para pagar con tarjeta, entonces creo que estamos dando todas las opciones a que la ciudadanía acerque a pagar sin pretexto de que no hay, entonces ahí pueden pagar en efectivo, con cheques, con transferencia electrónica y con tarjetas de crédito o débito. Pidió a la ciudadanía tener la confianza en acudir a realizar su pago, ya que los recursos recabados les serán devueltos en servicios, obras y acciones en beneficio de todos. Las comisiones de los regidores que están muy al pendiente y creo que es la función de ellos estar al pendiente de qué se va a hacer con estos recursos, y ya hay un presupuesto de egresos autorizado y directamente ahí se va a direccionar ese recurso. Como lo hemos dicho, va dirigido a los servicios públicos municipales, atender todas las necesidades de la ciudadanía en temas de alombrado público, en temas de limpieza, recolección de basura, en temas también de plaza y jardines, toda esta parte tendrá que ser atacada y siempre será con los recursos propios del ayuntamiento. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RB, Daniel Cárdenas.